La única alternativa fácil para los niños es cruzar el cable. 25, 30 segundos y están al otro lado. ¿Cómo está? Venga, a ver, ojo. No, yo tengo el mío. Usted venga a ver y yo le echo. Ágale. ¿Ya? El puente es muy lejos y para el cable no. No le toca echar a pata. Yo personalmente aún no me atrevo a cruzar solo el cable y lo llevo haciendo hace más de 10 años. Los niños no tienen todavía la percepción alta del riesgo, del temor a perder la vida. Yo siento volando por el cable. Cuando les toca salir a una cita médica o a cualquier cosa, entonces toca utilizar los cables. Pues que los vecinos los arreglaran más de una manera más segura. No ha habido momento histórico en que las entidades territoriales diferentes se unan, crean un convenio. Si en realidad la polea se suelta o los nudos de la arnés se sueltan, un accidente sí podría ocurrir. Le pone las dos manijas y después pone el frejo y se echa la bendición y se va. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!